¡Baloto y revancha! ¡Baloto y revancha! ¡Baloto y revancha! Mucha atención para el sorteo de revancha Las primeras 5 balotas son 28, 28, 32, 32, 19, 19, 36, 36, 11, 11 Y aquí la super balota que entrega este gran acumulado La número 6, 06 Felicidades a todos nuestros ganadores Juega Baloto y revancha y ayúdanos a seguirle apostando A la salud de los colombianos Baloto y revancha A un tiquete Detenerlo todo